Amigas y amigos de 4T, México. En un emotivo mensaje dirigido a profesionales de la salud, el secretario de salud, Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, resaltó la importancia de la calidad y la calidez en la atención médica como pilares fundamentales para transformar el sistema de salud en nuestro país. En un contexto donde la tecnología ha avanzado significativamente, Alcocer Varela advirtió sobre los peligros de deshumanizar la relación médico-paciente, destacando la necesidad de recuperar el humanismo en la práctica médica. El Dr. Alcocer Varela subrayó que la calidad no es un concepto único, sino que varía según la perspectiva de cada actor dentro del sistema de salud, desde los pacientes hasta los administradores. Enfatizó que la atención médica se ha vuelto más impersonal debido al enfoque excesivo en la tecnología, lo que ha llevado a una despersonalización del paciente. Es crucial, según sus palabras, volver a demostrar calidez y empatía en el trato hacia quienes requieren atención médica. Escuchemos lo que dijo el Dr. Alcocer. Muy buenos días compañeros y compañeras del Presidium, asistentes que nos honran con su presencia, profesionales de la salud interesados en los temas de calidad, titulares y funcionarios del Sistema Nacional de Salud. Es un honor estar hoy con todas y todos ustedes. Intentaré definir lo que significa calidad en salud. Existen diversos conceptos para tratar de definirla, tantos y tan variados que con una sola frase es difícil describir lo que significa. Y en este concepto, tan plural, obedece al gran espectro de actores en el campo de la salud. Cada uno de quienes somos partícipes del sistema de salud concebimos de manera muy diferente lo que significa calidad. Y es que la calidad depende de nuestra visión que se tiene del mundo y de nuestras aspiraciones y experiencias. Por ejemplo, para el paciente, una atención personalizada, trato humano y calidez pueden significar el máximo nivel en la atención médica. Por otra parte, para un administrador en salud, la calidad se puede determinar mediante metas o indicadores numéricos. Con esto quiero decirles que no existe una definición universal de calidad en salud, ya que no depende de una sola característica, sino de múltiples factores que se forman e interactúan desde cada punto de vista y son valorados de manera diferente según el papel que cumplen en el proceso. Desde la recepción, el tiempo de espera, el mantenimiento del inmobiliario, el surtimiento de recetas, incluso el color de las paredes, todos ellos son determinantes de la calidad, pero hay una variable que sobre todas las demás exige, distingue, de sobremanera y hace que el paciente se sienta satisfecho con el servicio otorgado. ¿A qué me refiero? A la calidez, a la calidez en la atención de nuestros pacientes. Pues al hablar de calidad es imposible dejar de mencionar el significado de calidez. Esta es una cualidad del ser cálido. Es demostrar aprecio y cariño en el trato hacia nuestros pacientes. La calidez es una cualidad muy valorada en el personal sanitario, pero desgraciadamente en nuestros tiempos muchas veces es olvidada. Implica ser amables, empáticos y comprensivos con el prójimo. Se trata en pocas palabras de ponernos en los zapatos ajenos y hacer sentir a nuestros pacientes valorados y comprendidos en un proceso de duelo. La calidez es muy importante, pues permite que la relación con nuestros pacientes fluya de manera transparente y positiva. En otras palabras, la calidad es la capacidad de prestar un servicio con los mejores resultados en cuanto a eficacia y eficiencia, con la máxima seguridad y de una forma ética y responsable. Y la calidez va más allá de procesos burocráticos o administrativos. Se trata de dar lo mejor como persona y ser empáticos. Se trata de ser excelentes profesionales de la salud y velar por las necesidades reales de nuestros pacientes. La calidez es humanismo y ese humanismo, orgullosamente mexicano, se traduce en el interés real por el bienestar del prójimo. Se refleja además en la manera de ayudar o resolver o disminuir los efectos que causan las enfermedades en las personas que las padecen, sin olvidar lo que son personas como nuestros padres, abuelos, hermanas, hermanos y o hijos, teniendo siempre presente que tienen dudas, miedos, ansias y muchos sentimientos encontrados al ver afectado lo más valioso que puede tener un ser humano, su vida, la cual ponen en nuestras manos y es nuestra obligación cuidarla, valorarla como si fuera la nuestra. El famoso aforismo, no hay enfermedades sino enfermos, que escuchamos de nuestros maestros en los primeros años de estudio, surgió de las reflexiones del eminente fisiólogo francés Claude Bernard. A pesar de haber sido pronunciado a mitad de 1800, hoy, más que nunca, cobra fuerza y se convierte en una frase tan actual que ni más de 200 años de antigüedad lo pueden sepultar. También aprendemos que la enfermedad se puede manifestar de mil y una maneras y que nuestros pacientes son seres humanos que sienten, piensan, aman y sufren, igual que nosotros. Son personas, no conjuntos de datos que hay que estudiar, interpretar o calcular. Nos enfrentamos a la idea errónea que logró permear el sistema de salud en las últimas décadas con la falsa idea de que la salud de las personas es un negocio. Reconozco que los avances en el desarrollo de tecnologías para el diagnóstico y el tratamiento han sido un parteaguas en la historia de la medicina moderna, pero como cualquier novedad, trajo también consecuencias negativas. La tecnología ha contribuido a la pérdida del contacto hacia nuestros pacientes, pues ahora el médico atiende de reojo a su paciente y dirige su atención a la pantalla del ordenador que muchas veces interpone entre ambos. ¿Y qué decir de la exploración física clásica? Que se ha ido sustituyendo por estudios complementarios cada vez más tecnificados que facilitan el diagnóstico, pero anulan por completo el contacto físico, lo que despersonaliza la práctica médica y despoja al paciente de su dignidad humana y lo reduce a un simple expediente clínico. Deja de ser el paciente con nombre y apellido para convertirse en un número de afiliación o número de cama. Incluso, un simple escritorio puede convertirse en un muro silencioso, pero muy eficaz a la hora de otorgar atención médica. Todo lo anterior nos trajo como consecuencia el desprestigio del acto médico y como resultado el mal apego terapéutico y las cada vez mayores demandas de pacientes hacia el personal de salud. En la cuarta transformación en salud, somos firmes defensores de un sistema de salud público y de calidad que dé respuesta oportuna a todos y cada una de las necesidades en salud de la sociedad sin excluir a nadie y garantizando las condiciones ideales para que cualquier persona goce del máximo nivel de salud posible, tanto física como mental. Es por ello, por lo que, en lugar de destinar recursos a aseguradoras, estamos fortaleciendo con los recursos económicos el sistema nacional de salud y humanos necesarios. También trabajamos para convertir nuestro sistema de salud en un modelo universal, en el que todas y todos gocen de las mismas oportunidades, independientemente del tipo de derechohabiencia, nivel socioeconómico y lugar de residencia. Debemos regresar al modelo médico tradicional que empatizaba con el paciente, se interesaba y hablaba con él, le tomaba el pulso, le colocaba el termómetro, le observaba minuciosamente con su lámpara en la frente, sin olvidar las bondades de la tecnología actual para quienes lo requieran. A esto le llamamos atención primaria a la salud. En pocas palabras, el personal sanitario se acerca al paciente y no el paciente se acerca al personal sanitario. Recordemos que las palabras del célebre William Osler, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Luchemos por tratar pacientes y no enfermedades o expedientes. Estimadas y estimados colegas, galardonadas y galardonados, reconozco con orgullo el trabajo que nos tiene hoy aquí. Se trata de reconocer la trayectoria académica y laboral ejemplar de las personas profesionales de la salud en su disciplina, así como los mejores proyectos de investigación en el tema, propuestos por los establecimientos de atención para el fortalecimiento de una cultura de calidad y seguridad en los servicios de salud del sector. Desde los años 50, el sector salud y las instituciones de educación superior han conmemorado el 21 de agosto de cada año como el Día de las y los Trabajadores Sociales. En ese tenor, hoy nos congratulamos por reconocer la labor de tres profesionales de la salud que destacaron por su ejemplar trayectoria profesional en docencia en salud. Me refiero a Felipe de Jesús Zenobio García, Blanca Alicia Flores Bernal y Francisco Javier Nava Rodríguez. También reconocemos la incansable labor de Guillermina Cervantes Mendoza al ser galardonada del reconocimiento al mérito del profesional técnico en trabajo social. De igual manera, reconocemos la ejemplar dedicación de Belia Ruth Robledo Vázquez y Cindy Romero Laevario por sus buenas prácticas de intervención de trabajo social en salud. En la categoría de docencia en calidad y seguridad de la atención de la salud, tenemos el gusto de felicitar a Patricia Yolanda Padilla Jasso y en la categoría de gestión en calidad y seguridad de la atención de la salud, condecoramos la labor de Eufrosina Castillo Arroyo, de Roberto Carlos García y Luz María Vargas Esquivel. Muchas gracias por su labor, su profesionalismo y su esmero. Ustedes ayudan en los hechos a construir un sistema de salud más humano, concientizan a la población y fomentan la participación de un creciente pensamiento humanista en el sector. La calidad y la calidez es contagiosa y es una actitud que se aprende con el ejemplo y se desarrolla con la práctica. También me enorgullece la acción de las unidades reconocidas el día de hoy, ya que, gracias a su esfuerzo continuo, hacen de nuestro sistema de salud un modelo que se acerca a la excelencia y ustedes representan a sus instituciones. Son distintivo de trabajo en equipo y coordinación, valores que necesitamos reforzar, ya sea en centros de salud u hospitales de alta especialidad. Necesitamos tomar conciencia de la deuda que tenemos con nuestra sociedad. Esa deuda se anula haciendo el bien común, la calidad y calidez en la atención, transforma al sistema de salud, pero también nos transforma a nosotros. El humanismo le da sentido a nuestras vidas. Más allá del reconocimiento público, el objetivo es claro, debemos trabajar en equipo para mejorar la calidad en la salud. Esa es nuestra tarea. Ya hemos avanzado y no descansaremos hasta ser de México el lugar ideal para beneficio de nuestras futuras generaciones. Muchas gracias y enhorabuena. En línea con los principios de la Cuarta Transformación, el secretario reafirmó el compromiso del gobierno de fortalecer un sistema de salud público y de calidad que atienda a toda la población sin exclusiones. Destacó que en la Cuarta Transformación en Salud se defiende un sistema que responda a las necesidades de la sociedad de manera oportuna y eficaz. El evento también fue una oportunidad para reconocer a destacados profesionales de la salud, como Felipe de Jesús Zenobio García, Blanca Alicia Flores Bernal y Francisco Javier Nava Rodríguez, quienes han contribuido significativamente al fortalecimiento de una cultura de calidad y seguridad en los servicios de salud, especialmente en el ámbito de la docencia en salud. En tiempos donde la humanidad y la empatía son más necesarias que nunca, recordemos la importancia de brindar una atención médica de calidad, cálida y respetuosa. Sigamos trabajando juntos por un sistema de salud inclusivo y centrado en el bienestar de todas y todos. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias progresistas y comprometidas con la justicia social. Hasta la próxima, amigas y amigos de 4T, México.